Contabilidad para no contadores y ventas para no vendedores son algunos de los módulos que ofrece la Universidad de las Ventas para pequeños empresarios y emprendedores del municipio, con el fin de crear empresa y tener las bases esenciales de cómo crecer su negocio. Hoy estábamos viendo un conversatorio con Carlos Mario Arango y con Luis Guillermo Trujillo, un urraeño. Don Carlos Mario Arango es una persona súper reconocida a nivel de emprendimiento, a nivel nacional, fue gerente del puerto de Barranquilla, ha estado como decano en diferentes universidades, vimos la oportunidad de que entrara acá en Urrao con una universidad que tiene en este momento que se llama la Universidad de las Ventas, donde pretende entrar con cada uno de los emprendedores de acá del municipio para que vean diferentes módulos acerca de lo que es el emprendimiento, porque nosotros los emprendedores cuando empezamos tenemos diferentes baches, tenemos muchas dificultades, que es lo que necesitamos, personas que nos asesoren, que nos acompañen en ese crecimiento empresarial. Una gran oportunidad que se ofrece en Urrao, de una manera virtual y con horario flexible, con el fin de que las personas accedan cuando les quede más fácil. En el marco de la administración, del marketing y la contabilidad, es una oportunidad impresionante que se le presenta a nuestro municipio y yo agradezco que hayan invitado al Consejo Municipal a ser parte de esto y aprovechamos realmente para hacer esa invitación extensiva a que todos los urraeños que tienen cualquier tipo de emprendimiento, desde el más mínimo hasta el más grande, realmente tengan la inquietud de saber qué es esto y vengan y conozcan ese emprendimiento empresarial. Todavía la oferta está abierta para que las personas que no pudieran asistir al conversatorio, conozcan la posibilidad de obtener más información. Nosotros acá les damos la información, les tomamos la asistencia, les tomamos la nota de la información y los ingresamos al grupo de WhatsApp que tenemos en este momento de emprendedores, donde les damos toda la información. O también por las redes sociales de Cormet, los encuentran en Instagram, Facebook. O también por las redes sociales de Cormet. O también por las redes sociales de Cormet.